¿Qué es la patilla roja? El conflicto aparece con crisis. Claro que sí. A menudo el conflicto que solucionamos nosotros no le conviene al otro. Y por eso es que no terminamos nunca de solucionar el conflicto. Cuando una persona dice, está todo muy bien, todo lo que vos dijiste, yo lo entiendo, lo comprendo, es más, me resuelve interiormente, me parece fabuloso, fantástico, bien. Pero, ¿cómo hago yo para resolver este conflicto? Porque lo que decís es fantástico. Ahora tenés que estar acá, bancando la que tengo al lado. No es fácil. La famosa frase, no es fácil, son todas programaciones del lenguaje inconsciente. Son trampas que aparecen como recursos nuestros para no solucionar el conflicto. Entonces aparecen en el lenguaje. Pero no es fácil, es fácil lo que vos decís. Bien, bárbaro. Y la persona se enoja porque acaba de tomar conciencia, si no, ni se enojaría. Entonces vos decís, ¿y cómo hago? Bueno, mira, veo que has tomado conciencia, si no, no estarías así. Lo que pasa es que ahora te puso en jaque. Porque sabés que es eso lo que tenés que resolver. Y si lo resolvés, probablemente tengas que sentir que vas a perder algo. Y a lo mejor no te conviene. Pero eso lo tenés que solucionar vos. Podés solucionarlo o no. Pero lo importante es que sepas de dónde viene tu enfermedad. Para que puedas encontrarle sentido a tu enfermedad. Y de esa manera algo dentro de uno ya se tranquiliza. Por eso muchas veces la toma de conciencia sobre el conflicto que provoca la enfermedad ya lleva implícita a la acción en sí misma. No hay que hacer un trabajo interno después de la descodificación. Cuando ya está la emoción, que es el reconocimiento que hay entre la relación del síntoma con lo que me pasó, es suficiente para que ya comience a ver las cosas de otra manera. Ya algo en mí se tranquiliza porque le acaba de encontrar el sentido al síntoma o al comportamiento o a las trabas emocionales, lo que sea. Algo en mí se descansa. Algo en mí lo soluciona. Por eso muchas veces cuando ocurre que la persona hace una abreacción emocional, es suficiente porque el inconsciente entiende que va a solucionar ese conflicto. La persona siente ese alivio cuando viene a la sesión y dice, ya sé, ahora ya lo sé, ya sé, lo que pasa es que no lo podía relacionar. Ahora yo sí sé que esto tiene solución. No sé cómo lo voy a solucionar. Pero sé que tiene una solución y eso es suficiente. Aún sabiendo que uno no sabe cómo va a ser para solucionar el asunto. Entonces yo le digo, bueno, mira, la solución está, ¿eh? Está la solución. Está. Lo que pasa es que funcionamos con un patrón mental. Le digo, agarra una torta, imagínense una torta, córtenla por la mitad a la torta. O vamos a suponer, con un cuchillo, con un cuchillo tienen que cortar esta torta redonda y con tres cortes tiene que quedar ocho porciones. Una torta con crema tiene que quedar ocho porciones con tres cortes. No con cuatro, con tres. Y tampoco con dos, con tres. Sac, sac, quedan cuatro. Si hago un corte más, pueden quedar seis. Ahora, ¿de qué manera yo puedo cortar la torta con tres cortes? Pero con tres cortes tiene que estar solucionado el conflicto. La torta con crema. Entonces, ¿cómo cortarían ustedes la torta? Y así. Ahora, claro, pero no todo el mundo se le ocurre solucionarlo de esa manera porque no todos tienen la misma evolución relacionada con la información que maneja, que tiene adentro de su inconsciente. Entonces, hay personas que viven el conflicto de sentirse incapacitada de resolver el conflicto. Pero también es una ilusión porque en esta vida está dado todo para resolverlo. Cuando alguien dice, sí, querido, pero mira, lo único que no tiene solución es la muerte. Es decir, no, la muerte es una solución. Lo que pasa es que, no recordamos, pero constantemente estamos frente a la desaparición constante de personas. Y eso hace que dentro de nosotros mismos podamos reflexionar sobre la vida. Yo venía hoy en el colectivo, me vine de Córdoba hasta Santa Fe, fue muy corto el tramo, y dije, estaba dormido en el colectivo y de pronto empecé a tener cimbronazos. Y empecé a tener saltos. Así, en donde uno se desorienta, no sabe quién es, hasta que reaccioná que estás viajando. Quizás en algún momento le ha pasado. Y yo suelo tener siempre esos cimbronazos. Y de pronto cuando tuve ese cimbronazo, mi mente iba a mí y le decía, esto es una alerta para sobrevivir. Me estoy dando un cimbronazo, a propósito, inconscientemente, porque es una alerta para sobrevivir. Y yo, pero, ¿por qué siempre tengo estos cimbronazos? A ver, ¿por qué tengo esos cimbronazos? Y me preguntaba, todo acá en la mente, en un estado así de relax, entre dormido y no dormido. Esto es una alerta para sobrevivir. Como tantas alertas para sobrevivir tenemos todos. Situaciones de descargas, cimbronazos, apneas de sueño, pesadillas, situaciones en donde reaccionamos violentamente. Todos son alertas para sobrevivir a algo que nos pasó en el pasado y lo reproducimos hoy. Por eso tenemos esas reacciones a veces que no sabemos dónde vienen. ¿Quién no le ha dicho a algunos de ustedes, a los hijos, vos sos igual que tu padre? Igual que tu padre. Constantemente. Es que el niño nos está haciendo vivir un conflicto con el padre, con mi pareja. Entonces, digo, para que es una alerta para sobrevivir. Y en un momento determinado, dije, pero si yo estaba bien, yo estoy tranquilo. ¿Por qué este alerta? ¿Por qué vino de golpe? Obviamente en el colectivo vi una persona que estaba teniendo un síndrome de epilepsia, puma por la boca. Me levanté dormido así, vi que estaba, digo, mi inconsciente me acaba de despertar para algo. Lo comprendí cuando lo vi. Bueno, ahí fui a asistir en ese momento. Todo pasó. 10, 15 minutos, no más de eso. Es un proceso biológico que comienza y que termina. Lo único que hay que hacer es que la persona no se ahogue con la baba, ponerlo de una manera determinada. Por supuesto que la epilepsia tiene una reacción para sobrevivir, por supuesto. Cuando en un momento terminado escucho que dice, lo único que repetía este hombre era, me caí del quinto piso, no tengo nada para comer. Es lo único que decía. Me caí del quinto piso, no tengo nada para comer, me quiero morir, me caí del quinto piso. Claro, ahí comprendí que cuando alguien vive un conflicto de impotencia que es la epilepsia, la impotencia, motriz, miedo motriz, impotencia de no poder agarrarse de nada mientras estás cayendo, esa reacción queda grabada en el inconsciente y se reproduce cada vez que la persona está viviendo un conflicto. Hoy, y casualmente en donde mejor está la persona viene el síndrome de epilepsia, algo que todavía no está identificado y no está resuelto. Bueno, y es por eso que ciertas epilepsias tienen movimientos que están diciendo inconscientemente algo. Por supuesto, él agarraba todo así hasta que se calmó y todo pasó y seguido el viaje tranquilo. Entonces, constantemente también nosotros tenemos percepciones de nuestro inconsciente que nos ponen alerta sobre algo. Precogniciones, clarividencias, todo eso está relacionado también con nuestro inconsciente. Acuérdense lo que yo les digo esta noche, por favor, no se olviden. Cuando lleguen a sus casas probablemente sientan algo distinto a lo que venían sintiendo. Ojalá que sea así porque todo es para bien. Pero fundamentalmente el cuerpo puede expresar reparaciones, algunas inflamaciones, mucho cansancio, mucha fatiga, sensaciones psíquicas, orgánicas y cerebrales. Eso es muy bueno porque lo que hace el cerebro es recuperar la energía vital de lo que quedó agotado durante un buen tiempo. Para eso baja la enfermedad del cuerpo. Para recuperar energía vital. Nada más que para eso. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.